Está participando el Centro de Estudiantes y la Facultad de Agronomía y también en conjunto con la Facultad de Córdoba, Villa María y participa, hace mucho hincapié, el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Bueno, la realización de este precongreso se va a llevar a cabo el día miércoles en el horario a la una de la tarde en el Aula Magna donde los disertantes que plantea la facultad tenemos por parte de Fernando Daita que va a hablar acerca del control de malezas también tenemos a Cisnero, Pepe, como todos lo conocen que va a hablar acerca del ordenamiento territorial y por otro lado encontramos al ingeniero Omar Plevich que va a hablar acerca del sistema silopastoriles ese es el módulo 1 donde nos conlleva a nosotros a la participación. ¿Y cuál es el objetivo de este precongreso? El objetivo principal que tiene es, hace mucho hincapié acerca de las buenas prácticas de manejo que nosotros, los futuros ingenieros agrónomos tengamos una mirada más amplia y haciendo hincapié sobre todo en aquellas alternativas de herramientas para el día de mañana para salir al ámbito laboral. Y tal como su nombre lo indica Nicolás ¿es el precongreso, es la actividad previa a otra actividad que se va a estar desarrollando más adelante? Exactamente, esto es una instancia preliminar luego se va a realizar, el Congreso General se realiza en Villa María en el mes de agosto donde ahí sí va a estar la participación de todas las universidades juntas. ¿Por último están recibiendo inscripciones para el encuentro de este miércoles? Sí, las inscripciones se están realizando aquí mismo en el centro de estudiantes o si no también se puede realizar sobre la página que está en el flyer donde se dieron las comunicaciones.